Así es, amigos y amigas, escuchen bien esto. En el concurso de Campbell's, con el sabor de Campbell's, siempre ganas. Ya hay muchos, ¿qué les digo muchos? Muchísimos. Hartos ganadores, de verdad, Ivonne. Así es, Berito. Ya Campbell's ha dado premios como dinero en efectivo, pantallas planas, tablets, productos Tefal, que ahorita se los voy a mostrar, y varios más. Y recuerden la mecánica, solo compra 30 pesos en productos Campbell's, participantes, y registra tu ticket en los medios que ves en pantalla. Mientras más tickets registres, más oportunidades tienes de ganar. Exactamente, porque participan todos los tickets que compres en cualquier autoservicio o farmacias. Guadalajara, consulta las bases en Campbell's.com.mx o en su muro de Facebook. Aún hay miles de premios más, por lo que es facilísimo ganar, y recuerda que cada semana hay cientos de ganadores, así que apúrate, corre, compra, registra y gana. Así es, porque con el sabor de Campbell's, siempre ganas. Exactamente, y hoy vamos a cenar unas ricas crepas de chile poblano con flor de carabaza. ¿Qué les parece? Yo mi caldito de pollo sin grasa, que me encanta. Vamos a cenar esto. ¿Cómo ves, Gus? ¡Gracias, Gus! ¡Gracias, Gus! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!